¿Usted llegó a conocer o hablar en algún momento con el señor Villarejo? No lo conozco. De nada. En absoluto. En absoluto. ¿Y por referencias? Por referencias, tengo una referencia. ¿Cuál es? Un programa de salvados, el año 2017, junio, no vi el programa, pero fue un programa que se habló mucho de él, y apareció un señor extraño, raro, a mi juicio, y ahí empecé a saber un poco quién era este personaje.